Buenas tardes para todos, de inmediato nos trasladamos al CNI, importante información. Las redes sociales a disposición del poder electoral a fin de que podamos difundir todo lo concerniente al evento electoral de las elecciones municipales que se realizarán el próximo domingo 10 de diciembre. A las venezolanas y a los venezolanos nos gusta votar, nos gusta escoger a quienes cumplirán funciones públicas, sean alcaldes, sean gobernadoras o gobernadores, presidentes de la república, concejales, etc. Venezuela es uno de los pocos países del mundo que puede darse el lujo de decir, en primer lugar, que cuenta con el sistema electoral más eficiente y transparente del mundo entero. Muchas veces, sin ánimo de criticar a otros sistemas electorales, donde recientemente hemos visto... ...se parece mucho al registro hecho de la votación cuando se escogen las reinas de carnaval en los colegios o cuando se escogen los representantes estudiantiles en un liceo. ¿Se acuerdan? Lo de los palitos. Hemos visto con curiosidad como en algunos países todavía cuentan el voto para escoger presidente de la república o para escoger gobernadoras y gobernadores de estado. De esa manera en Venezuela no. Venezuela cuenta con un sistema automatizado de votación que es el más transparente, el más eficaz y el más rápido del mundo entero. Así como en otros países tardan semanas en terminar de dar los resultados definitivos. Y los primeros cómputos se basan más en los exit polls de las agencias de noticias y de los canales de televisión. Cuando el poder electoral sale a dar resultados en la noche del día de la elección siempre son resultados que reflejan tendencias que no se pueden revertir y que corresponde al resultado real. Puesto que al ser automatizado el sistema de votación la transmisión de los resultados ocurre de forma muy rápida. Por tanto ponemos a disposición del poder electoral no solamente la disposición, la orden que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro de acatar toda la normativa electoral en materia de publicidad para el evento electoral sino también poner a disposición de las candidatas y los candidatos todos los espacios de noticia y los espacios de opinión con los que cuentan los medios públicos para que puedan expresarse las candidatas y los candidatos para esta fiesta electoral que inicia mañana, por cierto. La campaña electoral inicia el mismo día del cumpleaños de nuestro presidente Nicolás Maduro mañana jueves 23 de noviembre. Así que estamos muy felices de contar y de vivir en un país con una democracia profunda como es el caso de Venezuela. Ya vamos para el tercer evento electoral solamente este año 2017. La elección de Asamblea Nacional Constituyente el pasado domingo 30 de julio. Luego la elección de gobernadoras y gobernadores de Estado el pasado domingo 15 de octubre. Y vamos felices a la fiesta electoral que mañana arranca con la campaña el próximo domingo 10 de diciembre. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Buenas tardes. Inicia la ronda de preguntas. Carlos Rebete de Venezolana de Televisión. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien. Bueno, básicamente las preguntas van destinadas, ¿no? Hacia el inicio de la campaña electoral que es el día de mañana. Como usted bien lo decía, se tiene previsto alguna estrategia por parte del ministerio para darle esa participación a los candidatos que van a estar en la contienda municipal. Y la segunda pregunta en relación a que ya sabemos que la ley contra el odio, ¿no? Fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Hay parámetros establecidos allí, sobre todo en relación al tema de la comunicación y medios electrónicos. Y si va a haber algún tipo de supervisión por parte del ministerio a quienes incumplan lo establecido. Sobre todo cuando hay que tomar en cuenta que violencia puede ser también calificada el no querer, ¿no? Que las personas puedan hacer el derecho al sufragio y utilizar estos medios para precisamente evitar que esto pueda realizarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, venimos a poner a disposición los espacios con los que contamos en los espacios noticiosos de los canales del Estado, de los canales públicos, los espacios de opinión para que las candidatas y los candidatos se puedan expresar. De hecho, vamos a empezar a transmitir de forma completamente gratuita en cadena nacional, en microcadenas nacionales, a partir del día de mañana, espacio de las candidatas y los candidatos de la oposición y las candidatas y los candidatos de la revolución para que a la opinión pública, para que a las votantes y a los votantes les llegue el mensaje que estas candidatas y candidatos quieran proporcionar. También, señal, venimos a expresarle a la Presidenta del Poder Electoral que respetaremos de manera estricta lo que está contenido en la normativa de publicidad y propaganda emanada del ente electoral. Con respecto a la ley contra el odio, estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la ley contra el odio, que además es una ley que es la consecuencia directa de la paz que trajo al país la elección constituyente del pasado domingo 30 de julio. Parece que ocurrió en el siglo pasado, pero ocurrió escasamente hace pocos meses, cuando las venezolanas y los venezolanos no podíamos transitar libremente, sobre todo en las zonas del este de Caracas y en otras ciudades del país, como es el caso de Merida, de Berquisimeto, de San Cristóbal, de algunas zonas del estado Carabobo, donde se corría riesgo de vida si el color de piel era oscuro o si llevabas una vestimenta que te hacía parecer que pertenecías a las toldas políticas cercanas a la Revolución Venezolana. Parece que fue hace un siglo, pero fue hace pocos meses cuando los venezolanos vimos con estupor como por primera vez se hacía pública expresión del odio racial, del odio social y se repetía nuevamente el odio político. Esta ley contra el odio es una ley que nos ayuda, que nos ampara, que nos cuida a todas y a todos. Es una ley que te cuida si, por ejemplo, tú vas a algún establecimiento nocturno en el este de la ciudad de Caracas y si eres de este color de piel no te dejan entrar. Tienes la ley contra el odio que te permite como ciudadano ir contra la acción o el odio racial que muchas veces ocurre en establecimientos nocturnos en la ciudad de Caracas. Es una ley también contra el odio político, contra el odio social, contra el odio racial. Estamos obligados también a respetar y a hacer respetar la normativa correspondiente en las leyes electorales y las normativas internas del poder electoral. No se puede convocar a no votar en Venezuela. No se puede conminar a no votar en Venezuela. Se puede invitar a votar y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Que la gente escoja, que el pueblo escoja. Lo que es realmente democrático es acudir a las elecciones. Es profundamente antidemocrático que solamente participen en elecciones cuando tienen alguna opción de triunfo. Y si no tienen ninguna opción de triunfo, pues prefieren abstenerse, prefieren omitir la participación en ese evento electoral. Nosotros fuimos a unas elecciones en el año 2015 en las peores de las condiciones, sometidos a una guerra económica brutal, sometidos a una situación de acaparamiento, de ocultamiento de los productos, de encarecimiento artificial de muchos de los productos de la cesta básica. Y demócratas como somos, fuimos al evento electoral. Lo primero que hizo el presidente Maduro fue reconocer el resultado la noche de la elección parlamentaria del año 2015. Es muy fácil darte las demócratas, ponerte una corbata, irte al exterior del país y llenarte la boca diciendo que eres demócrata, pero jamás reconocen las elecciones cuando pierden y no participan cuando saben que van a perder. Nosotros creemos que ganemos o perdamos, es mucho mejor vivir en democracia que vivir en estas condiciones de falsa democracia que promueven algunos sectores de la oposición y de la derecha venezolana. Es mucho mejor vivir en convivencia y en armonía que vivir bajo la matriz de odio como propuesta política que muchas veces hacen voceros de la derecha venezolana. Continúa Liz Flores de Benevisión. ¿Cómo está Liz? Buenas tardes, muy bien ministro. En principio quisiera saber su opinión con respecto al hecho que significa que los venezolanos pueden elegir al gobierno más cercano para resolver los problemas que más los afectan. Le planteo esto porque existe expectativa de que pueda haber una menor participación por parte de los ciudadanos, tomando en consideración que algunos líderes de oposición han manifestado que sus partidos no van a participar en las elecciones. Desde su punto de vista, la importancia de la participación en estas elecciones. Usted tiene toda la razón. Yo hasta hace muy poco fui alcalde de esta bella ciudad, de nuestra ciudad capital. Y creo que la elección más importante de todos los eventos electorales, este es el número 23 o 24 que estamos realizando en Venezuela en los últimos 18 años. La elección más importante es la elección de las mandatarias y mandatarios que más cerca están de las vicisitudes del pueblo en sus ciudades, en sus pueblos más pequeños. Todo lo que tiene que ver con servicios públicos, todo lo que tiene que ver con atención directa a la ciudadana y al ciudadano, con espacio público, con el espacio para el esparcimiento, para la cultura, para la recreación, para el deporte, le compete directamente a la alcaldesa o al alcalde. Vamos a elegir 335 alcaldesas y alcaldes este próximo domingo 10 de diciembre. Y hay algo que soslayan muchas veces los medios de comunicación, sobre todo internacional. Y es que en Venezuela a la gente le gusta votar, Liz. A los que no les gusta votar, por lo general, son a los dirigentes de la derecha y de la oposición venezolana que permanentemente llaman a la abstención. Yo no sé si tú te acuerdas o que llaman a la abstención cuando saben que van a perder. Nosotros participamos en las elecciones, sepamos o no, intuyamos o no que vamos a ganar o que vamos a perder, porque esas son las verdaderas reglas, las verdaderas normas del juego democrático. Aquí a la gente le gusta votar. Esta gente que de repente ya dijeron que nosotros estábamos promoviendo la abstención en las elecciones de gobernadores. Pues el pueblo de Venezuela les dio una elección a todas y a todos los que decían eso, porque fue una participación más alta que lo habitual en elecciones de gobernadores y gobernadores, 61,4%, y obtuvimos una resonante victoria con 18 gobernaciones en esa oportunidad. En lo que se refiere a las elecciones de alcaldes y alcaldes, la participación generalmente es un poco más baja de la que ocurre en la de gobernadores y gobernadores. Yo propongo al pueblo de Venezuela que revirtamos esa tendencia, esa situación, que vayamos a votar todas y todos. Pero déjeme decirle algo, aún en elecciones de alcaldes y alcaldes, en Venezuela vota mucho más gente que para escoger primeros ministros en Europa. Y créalo, va a haber mucha más gente votando en las elecciones de alcaldes y alcaldes que los que votaron en la elección presidencial de Chile recientemente. Culmina con la ronda de preguntas, Marcos Salgados de Hispan TV. Buen día, ministro. ¿Cómo está, Marcos? Bien. Dos preguntitas. Vinculado a este tema de la elección de diciembre, e incluso viéndolo desde un medio internacional, podría no ser demasiado interesante para el proceso político de un país que pasa en una elección de alcaldes. Solo que Venezuela siempre es interesante para los medios internacionales. Eso le pregunto. Sí, pero quizá por razones... La pregunta apunta a esto. ¿Es una elección estratégica para la revolución bolivariana, la de diciembre? Y por otro lado, permítame, usted hizo ayer una referencia, un pronunciamiento público del gobierno vinculado al caso de Cidgo. Le quería pedir, si por una precisión sobre ese tema. El devenir de esa investigación, en su percepción, más allá de que, claro, es una cuestión judicial. ¿Puede estar, podemos estar ante un caso de corrupción o también un caso de sabotaje a la revolución bolivariana? Gracias. Yo creo que podría empezar por su última pregunta, si me lo permite, Marco. Yo creo que es un caso triple. Por un lado, los primeros indicios arrojan, aunque debe presumirse la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, pero la investigación que solicitó el presidente Nicolás Maduro arroja, en primer lugar, un caso de espantosa corrupción por parte de los directivos de Cidgo Petroleum Corporation. Pocos países del mundo emprenden un proceso de investigación tan profunda que lleve a la consecuencia de que el Ministerio Público dicte medidas de privación de libertad y someta a la justicia a estos cinco directivos. Ayer lo decíamos y lo ratificaba el presidente Nicolás Maduro en su alocución de la tarde. Sea quien sea, tenga el cargo que tenga, provenga de donde provenga, excusándose como se quiera excusar, porque después van a las redes sociales y empiezan a levantar una cantidad de patrañas para tratar de tapar. Espantosa corrupción van a pagar ante la justicia venezolana. Más temprano que tarde, quien quiera que vulnere los intereses de la República, que vulnere el honor y que vulnere la lealtad y la confianza que el presidente Nicolás Maduro le depositó, les espera de vestimenta una braga amarilla y de domicilio la penitenciaría de San Juan de los Morros. En segundo lugar, es un caso de espionaje, porque ya tenemos información de que quien fungía como presidente de CITGO pasaba información a agencias financieras norteamericanas y a empresas petroleras norteamericanas. Por cierto, están presos los cinco principales directivos de CITGO, pero resulta que quien era el intermediario financiero de estos presuntos corruptos, es un compisco representante de la oposición venezolana. Es un líder de la oposición venezolana que vive en Weston, Florida, que es quien tenía la empresa que permitía llevar los recursos a paraísos fescales y a cuentas en Banco Suizo. Ese que es jefe de la oposición venezolana en Weston, Florida, pues también está incurso en gravísimos hechos de corrupción. Que después no vayan a estar diciendo que es un político persiguido. No es ningún político persiguido, es un ladrón que debe ser sometido a la justicia venezolana y debe solicitarsele el código rojo de Interpol porque era el intermediario a los efectos de montar toda esta patraña financiera que ha montado. También proporcionaban información a agencias de espionaje y de seguridad norteamericanos. Por tanto, estamos en presencia de un caso de espionaje. Y en tercer lugar, un sabotaje brutal porque el esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de conseguir los recursos, de vencer el cerco y el bloqueo financiero brutal a los que nos tienen sometidos agencias financieras en el mundo entero por orden del gobierno de Donald Trump, ese esfuerzo fue obstaculizado por estos corruptos a través de la pérdida o la obtención, la pérdida de oportunidades para conseguir dinero fresco que Venezuela necesita para comprar alimentos, para comprar medicamentos, para atender las necesidades del pueblo de Venezuela. Así que son tres cosas, sabotaje, corrupción y espionaje. Fíjense, nosotros contestando su primera pregunta, nosotros sí creemos que cada elección es estratégica porque en Venezuela ya es costumbre y en tiempos de revolución bolivariana que las graves tensiones sociales o políticas que se generan de la opción que toma la derecha venezolana hacia la violencia, en Venezuela se dirimen con los votos. Quizás en otros países del mundo, lamentablemente, se lleguen situaciones de violencia extrema, se lleguen situaciones de conflagración bélica. Hemos visto cómo en el Medio Oriente se suscitan o se generan o se crean situaciones de violencia que degeneran en graves conflictos bélicos. En Venezuela dirimimos los asuntos con los votos. Nadie pensaba entre los meses de marzo y julio del año 2017 que viviríamos y llegaríamos a estas Navidades con este clima de paz. La consecuencia, la razón por la que estamos llegando a las Navidades del 2017 en este clima de paz es que hubo una elección el domingo 30 de julio. Esa elección que trajo la paz a Venezuela de manera mágica, de manera automática, esa elección se consolidó con la escogencia de gobernadores y gobernadores. Y creo que es muy importante la elección de alcaldesas y alcaldes a los efectos de que se consolide el clima de normalización política que actualmente respiramos las venezolanas y los venezolanos. Cada elección es estratégica y la prueba de eso es que en Venezuela para escoger un alcalde o una alcaldesa vota más gente que en otros países para escoger presidente. Muchas gracias. Escuchamos palabras del ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien acaba de ofrecer esta rueda de prensa dando a conocer datos importantes acerca de lo que será el día de mañana en el inicio de la campaña electoral de cara a los comisos municipales del próximo mes de diciembre. Él decía que ponía el ministerio a la orden del máximo ente comisial con el propósito de darle facilidad a los candidatos y candidatas que van a participar en estos comisos. De igual manera, hacía mención a otros temas de interés como el caso de Citgo, en donde ha dicho que esto se manejaría en tres etapas. Es una etapa vinculada a la corrupción, una etapa vinculada al sabotaje a la República Bolivariana de Venezuela y, por último, un caso que también vincula el espionaje, donde ya hay información de donde se puede conocer que algunos representantes de esta empresa filtraban a organizaciones económicas estadounidenses con el objetivo, bueno, de causar algunos daños a la economía nacional. Con esta información, nosotros retornamos nuevamente el pase a los estudios. Adelante.